Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros, me acompaña Carlos Ibarra, nuestro aliado desde Ciudad de México, Carlitos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, saludos desde la capital mexicana, en un entorno que, pues, pasamos ya la pandemia, querida Maybord, y ahora tenemos otra situación que prácticamente está afectando al planeta entero también, y que en esta vez no tiene que ver con salud. Así es, salió un bicho y entró una guerra. Y nosotros justamente vamos a hablar sobre las alternativas que el gobierno de Joe Biden ha buscado en un dictador tal vez más perverso que el mismo Vladimir Putin. Vamos a conversar sobre esa relación que históricamente ha tenido Venezuela con la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y ahora la Federación Rusa. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene 264 convenios firmados entre el gobierno de Hugo Chávez I y luego de Nicolás Maduro con el de Vladimir Putin y sus sustitutos por periodos. Hoy hay que recartar que Vladimir Putin era presidente, luego puso a uno de sus aliados como presidente y luego regresó él y hasta el momento, de acuerdo a lo último, pues, está hasta el 2036. Y vamos a invitar para este análisis a dos, uno que ya es parte de Sin Filtro, como es Guillermo Sala, ustedes lo conocen, físico, experto en fraudes electorales, pero también amante de la historia. Y hoy nos va a acompañar un invitado muy especial que se llama Eduardo Araque, historiador, pero también ingeniero de una gran dilatada trayectoria en el ámbito de la industria petrolera. Pero él nos va a hablar de historia porque hoy vamos a hablar de historia. Pero antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, quiero darles las gracias a todas aquellas personas que están en estos momentos conectándose con Sin Filtro desde nuestras diversas plataformas y también un gran saludo a todos nuestros aliados desde el Super Chat. Muchísimas gracias a nuestros moderadores que siempre están allí pendientes de que no hayan los bulos o que sí están, pues que los moderen. Así es que bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Maybor. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Estamos aquí un poquito para hablar de todos estos temas que tienen que ver la relación entre Venezuela y Exunión Soviética o Rusia. Poner un poco en contexto a la gente de qué ha pasado a lo largo de todos estos tiempos. Sobre todo cuando uno ve como inocentemente o muy torpemente el gobierno americano se acerca supuestamente a negociar o a suplicarle, yo no sé a qué, a Nicolás Maduro que le soluciona los problemas de petróleo como si estén incluso para liberarse de el gas ruso, como si Maduro no fuera un satélite del gobierno de Putin y de todo este gobierno ruso. Así es, y vamos a darle la bienvenida a nuestro otro miembro del panel, por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás, Maybor, Carlos, Guillermo? Me parece muy, muy interesante este tema que hemos puesto. Gracias por tu presentación, Maybor. Cuando vamos a hablar de historia, soy ingeniero, efectivamente, y me gustaría hablar también, ingeniero, y trabajaré mucho tiempo en la parte de petróleo. Vamos a hablar también un poquito de historia del petróleo y lo que es el petróleo en Venezuela, lo que es la industria petrolera venezolana. Y un poco también de lo que, cuál es esa relación, o sea, uno ve a Rusia que está en el otro lado del mundo y mucho para muchos venezolanos, mucha gente en general, puede tener Rusia que ver con Venezuela. Y la relación es muy fuerte y es un poco lo que vamos a tratar de exponer. Así es, y bueno, vamos a empezar adelante, Guillermo, sé que tienes una presentación, vamos a ponerla en pantalla para que ustedes empiecen a explicarle a toda la gente que nos está viendo a esta hora por qué el señor Putin tiene toda la confianza del señor Maduro. Adelante. Previo a todo esto, que hace poco hubo aquí un foro en Madrid en el cual precisamente un agrodiputado nacido en Venezuela, Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, le oí decir que el gobierno de Maduro no tenía nada que ver con la izquierda. La verdad que a mí me sorprendió eso, incluso me chocó. Entonces empecé como a recapitular, a hilar un poco para tratar de poner claro que esto es totalmente falso. O sea, todos los vínculos entre la tiranía venezolana y la Unión Soviética y a lo largo de la historia. O sea, estas reuniones, estos acercamientos entre Chávez y Putin son la consecuencia de una cosa que se fue desarrollando a lo largo de toda la historia. La gente se recuerda un poco la llegada del Chávez en 1989, si mal no recuerdo, que se produjo el Caracaso. El Caracaso fue una insurrección popular en la cual supuestamente espontánea, pero ya creo que está bastante claro que no fue espontánea, sino que fue un acto provocado y provocado incluso por miembros del gobierno de Fidel Castro, de cubanos, de servicios de inteligencia cubanos, que probaron unos alzamientos masivos que tuvieron que ser reprimidos muy fuertemente por el ejército venezolano. Y eso siempre el chavismo cita el Caracaso como el origen de su devenir y el golpe que después darían en 1992. Si queríamos ver la siguiente lámina, en 1992 se producen dos golpes de Estado. Esto es bueno recordarlo. Uno primero es el 4 de febrero, en el que sale Hugo Chávez, da el primer golpe de Estado y después ese mismo año, el 27 de noviembre, por prácticamente un grupo muy relacionado con el que dio el golpe de Estado el 4 de febrero, dan un segundo golpe de Estado. Ambos golpes de Estado fracasan. Pero esto es lo que es simplemente unas piezas en un largo que se fueron desarrollando por la historia de Venezuela y que fueron promovidas incluso, como veremos, desde muchos de ellos tienen su origen en el mismo Partido Comunista Ruso. Uno de los detalles importantes de este golpe de Estado, recuérdense, sobre todo el del primero, que fracasó, que dejaron a Chávez salir y dar un discurso televisado, que lo vio mucha gente y fue el que le dio la popularidad. Ese fue el discurso en el que empezó por ahora y eso fue lo que realmente lo catapultó. Siguiente lámina, esta es una entrevista que hace ya Chávez bastante enfermo y lo entrevista José Vicente Arángel, que era una de las piezas históricas del comunismo en Venezuela. Casi 20 años después, Chávez confirma que el general Santelín Ruiz conspiraba antes de 1992. Esto es muy importante porque esto no se lo ha contado bien a los venezolanos. ¿Por qué permiten a Chávez dar ese discurso en vivo ante la televisión venezolana? Cuando detienen a Chávez, quien se encarga era el general Santelín. Lo lógico era detenerlo y si le querían poner un discurso en la televisión, lo que han debo hacer previamente es grabarlo, editarlo. Sin embargo, lo sacaron como un Chávez con un discurso muy, muy político y que fue el que lo potenció. Él le cuenta a José Vicente Arángel, dice lo siguiente, refiriéndose al general Santelín. Se me sienta al lado un viejo conspirador que tú conoces, el general Santelín Ruiz, que estaba ahí, era asesor del ministro, pero estaba con nosotros. En otras palabras, el que llama al ministro para detener a Hugo Chávez era parte del mismo golpe de Estado. Bueno, pero yo creo que esto fue que se le escapó, porque al fin y al cabo ellos teniendo al general Santelín Ruiz al lado, entonces ellos estaban haciéndolo bien. Porque es decir que estaba todo el mundo conspirando y el único que no sabía era el mismo presidente Carlos Andrés Pérez, que fue el que le dieron el golpe de Estado, digo yo. Todo el mundo sabía que Chávez estaba preparando un golpe de Estado y nadie hacía nada. Ahora, ese general Santelín que estuviera metido allí por parte de la extrema izquierda venezolana, era una cosa casual. Queremos presentar un poco lo que es la historia del siglo XX en Venezuela. Pero entre 1908, que es la llegada del general Gómez al poder, hasta 1999, que es la llegada de Chávez al poder. Entre 1908 y 1935, en Venezuela ocurrió una dictadura que cabezó el general Juan Vicente Gómez y que tuvo una mano férrea, pero en el fondo no era títere de ninguna potencia extranjera. Después, a partir de 1935 a 1951, hubo un periodo mixto. El primero fue una parte de transición, después los primeros gobiernos de la sección democrática, que terminaron con un golpe de Estado en 1951. Empezaron la otra dictadura nacionalista, porque Venezuela sí ha tenido bastantes periodos de dictadura. Y después de la dictadura, comienza un periodo democrático que fue estos 40 años de democracia. Eran unos partidos, una democracia que empezó bastante buena y después se fue corrompiendo con el tiempo y terminan con la llegada de Hugo Chávez al poder. Ahora, esto es lo que estaba, así como la vista de todos. Pero debajo de todo esto, había una serie de movimientos de la izquierda. Merece la pena ver cómo la izquierda se está infiltrando. En Venezuela, como me imagino que también se hacía en México, se hizo en Colombia y se hizo en muchos otros países. Entonces, en 1921, se hace la tercera internacional socialista en Moscú. Fíjense, el mismo logo que tenía esa convención, la hoja y el martillo sobre el mundo, allí deciden que el comunismo no debe quedarse solo en Rusia, sino que debe exportarse a todas las naciones del mundo. Poco después, la misma internacional socialista crea en la ciudad de Nueva York una cosa que llamaron el Buró del Caribe. Eso fue en 1930 y tenía como objeto esparcir el comunismo por toda la hoja del Caribe. En 1931, el Buró del Caribe, que dependía de la internacional socialista, funda el Partido Comunista Venezolano. Ellos mandan un delegado, que era un arquitecto de apellido Fortul, y crean el Partido Comunista Venezolano, el cual, como había una dictadura férrea en ese momento, ellos permanecen de forma ilegal y trabajan de forma soterrada. No podían actuar de forma legal, pero ellos sí fueron insuflando en muchos ambientes importantes, en muchas instancias importantes, como las universidades y otros sitios, y la Fuerza Armada, el marxismo cultural. En 1959, Fidel Castro toma la Habana, quince días después, visita a Caracas. El recibimiento en el aeropuerto fue imponente, después de un discurso en la Universidad Central de Venezuela, llenó totalmente la universidad, y, digamos, empalagó a muchísima gente, y a muchísimos de los intelectuales venezolanos. Entonces, en ese momento, en 1961, aparecieron una serie de golpes de Estado contra los gobiernos democráticos. Dos de esos golpes de Estado fueron el Corupanazo y el Porteñazo. Fueron golpes promovidos por el Partido Comunista y ejecutados por la Fuerza Armada. O sea, quiere decir que esa infiltración vino incluso antes de la llegada de Fidel Castro al poder. En ese mismo año comienza la lucha guerrillera. El ejército, al final, logró acabar con el movimiento guerrillero. En 1969, durante el gobierno de Rafael Caldera, viene la política de pacificación. Se legaliza el Partido Comunista venezolano. La lucha armada decide, mira, nosotros no vamos ahorita por la vía de las armas, más bien nos incorporamos a la vida política. Tan pronto se legalizan, se crea un nuevo partido. La Liga Socialista. El chavismo, hasta el de hoy madurismo, está totalmente ligado a este partido que muy poca gente le ha prestado atención, que es la Liga Socialista. Eso era como el brazo político de muchas luchas guerrilleras que siguió en pie incluso un poco después de la pacificación. Apareció como un ala demócrata de la izquierda democrática, entonces se creó el movimiento del socialismo más. Todos ellos toman la bandera del marxismo cultural. Esa divulgación de las ideas de izquierda las deja de tener el Partido Comunista y el verdaderamente influyente en las universidades y en muchos ámbitos, pasa a ser, y en los ámbitos culturales y todo eso, pasa a ser el movimiento del socialismo más. En 1989, a Fidel Castro lo invitan a Venezuela, y mucha de la intelectualidad venezolana, aún siendo ya, cuando ya Fidel Castro lo que era un asesino serial, prácticamente toda la intelectualidad venezolana le hacen una carta de bienvenida, en la cual 911 supuestamente intelectuales, todos se le van en alabanzas a Fidel Castro y firman un manifiesto de bienvenida. Pero lo impresionante de esto es que un grupo de personas que supuestamente son intelectuales, quedan embelezados por una figura que claramente era un violador sistemático de derechos humanos. Justamente ese mismo año cae el muro de Berlín, y el muro de Berlín cae por razones económicas. Ahí mismo que cae el muro de Berlín, Cuba entra en el periodo especial, un periodo de extrema pobreza en Cuba, y Fidel Castro tiene que ingeniársela de cómo produce. Castro había tratado de exportar su revolución como él lo había hecho, por la lucha armada, y en prácticamente todo, o en todos los países de América Latina, ese mecanismo le había fallado, ese mecanismo no le llevó a nada, y él se dio cuenta que no era tonto. Y entonces en ese momento, en esa crisis, él se da cuenta que él tiene que cambiar el mecanismo. Entonces crea que el foro de Sao Pablo, que llegara a lo mismo, pero por otro camino. Y nace el foro de Sao Pablo, donde buscan los mismos objetivos, pero por distintos caminos. Yo instauro el socialismo o el comunismo en América Latina, pero por la vía electoral. Si bien todo lo anterior lo había fracasado, el foro de Sao Pablo le fue extremadamente exitoso. Tanto que hoy está prácticamente dominando a toda América Latina. En 1994, Chávez lo libera. Él había sido apretado con el golpe de Estado que llevaba en el 92. El mismo año que lo liberan, viaja a La Habana, y lo convence Fidel Castro que el camino es distinto. El camino es a través del voto, y a través del voto después se instaura una tiranía. Así es. Imagínense que cuando ustedes pueden leer, y creo que le podemos incluso poner a su disposición en este video o el link, porque es un documento público, de la creación del foro de Sao Pablo, y ustedes van a ver allí cómo ellos dicen, bueno, vamos a agarrar el poder por la vía electoral. Es decir, vamos a utilizar los mecanismos que tiene el sistema democrático para llegar al poder, y bueno, eso lo convertimos simple y llenamente como en meras referencias. Carlos, no sé si quieres hacer alguna pregunta, o Eduardo quiere hablar de ese periodo ya en el aspecto petrolero. No sé con cuál de los dos me voy primero. Carlito, adelante. Sí, básicamente, más que una pregunta, pues ver efectivamente cómo la historia, de alguna manera, pues también tiene mucho que ver con nuestro país, con México, y pues cómo también todos estos movimientos también fueron aquí favoreciendo, por un lado, algo que en su momento muchos mexicanos anhelábamos, que era la salida del entonces partido oficial, el PRI, y la llegada de una democracia. Todo esto indirectamente favoreció la llegada de Vicente Fox en el año 2000 y la caída del régimen del PRI, que gobernó por más de 70 años, pero pues al final estamos viendo que esto de la vía electoral ha permeado y no solamente eso, me atrevería yo también a recalcar la parte narrativa, las narrativas que se han repetido como si fueran recetas de cocina, primero en Cuba, luego en Venezuela, ahora también en México y cómo se han extendido a toda Latinoamérica estas narrativas populistas. Y bueno, efectivamente, pues ahora escuchemos por favor a Eduardo para que nos platique esta... Pues ya tenemos el contexto histórico, ahora la realidad también al día de hoy, cómo se está viviendo esta parte de las consecuencias petroleras y por qué estamos viendo esta situación, esta afectación. Por lo menos aquí en México ha llegado a haber fluctuaciones importantes, de más de 20% en los combustibles. Sí, pero ya va, Carlito, no nos vayamos hacia este periodo porque todavía nos falta revisar una parte de 1994 en adelante que es cuando se siembra el modelo y ese modelo va a perturbar todos los sectores, incluyendo el sector petrolero. Adelante, Eduardo. Gracias, amigo. Yo, antes de empezar con el petróleo, voy a tomar un minuto para construir sobre todo lo que expuso Guillermo, ¿no? Y dar algunos nombres, ¿no? Porque a veces es importante. En esta cuestión de la penetración del marxismo es bastante difícil saber porque nadie está proclamándolo ni nadie anda con un letrero diciendo no, yo hice un pacto con Moscú, pero hay cierta evidencia que es bueno no dejarlas pasar, ¿no? Guillermo habló un poco sobre lo que fue la caída de la penúltima dictadura venezolana que fue la de Pérez Jiménez en el año 58 y es importante destacar que en ese momento queda de presidente de la Junta de Gobierno un almirante, Wolfgang Larrazábal, su hermano, Carlos Larrazábal, pasa a ser comandante de la Marina. Ellos tienen un primo que era un comunista convicto y confeso que se llamaba Radamés Larrazábal. Es importante que se sepa que las armas todavía Fidel Castro no había tomado el poder en Cuba. Las armas con las cuales Fidel Castro que usó Fidel Castro para tomar el poder en Cuba se las dio Venezuela y básicamente se las dio la Junta de Gobierno de Wolfgang Larrazábal del año 58. En el periodo de él después hubo otro, ¿no? Después Wolfgang Larrazábal no terminó digamos el tiempo que tenía porque quiso ser candidato presidencial y qué raro que ahí el Partido Comunista estaba apoyándolo, ¿no? También, ¿no? Estaba dentro de la coalición que lo apoyaba, ¿no? Estas son simplemente pinceladas como para que se tenga un poco, ¿no? Pero quedándome un momentico también en ese golpe vamos a hablar de lo que vino el golpe el golpe en CIPA de los militares que dieron el golpe, ¿no? El 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 golpe realmente se fue dado por 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 militares de de mediano rango, ¿no? Eran básicamente mayores eh el comandante de ellos que era el teniente coronel Hugo Trejo y los demás mayores y capitanes eh eso estaba lleno de personas muy bien institucionales pero pero ya estaba penetrada con con figuras de la izquierda, ¿no? El mismo Hugo Trejo era un señor muy muy marxista que después hubo que sacarlo la junta lo tuvo que sacar porque se empezó a quejarse todo el país de que este señor es capaz que nos iba a llevar al comunismo y creo que terminó en una agregadoría militar en 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 Centroamérica o algo así, ¿no? Ahora, de esta gente que le dio los golpes y que que participó en los golpes de Pérez Jiménez los de la Marina que por cierto regreso un momentico a que Carlos Larrazado le era el comandante de la Marina los de la Marina son los que dan los golpes estos que mencionó Guillermo realmente es en la fuerza armada pero es es la Marina de guerra, ¿no? que son el el carupanazo y el porteñazo, ¿no? hubo un golpe de 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 la fuerza terrestre fue un intento que hizo el ministro de la defensa que era coronel Castro León que era un señor que realmente para mí no tenía ideología por lo menos yo nunca la he logrado no se dice descifrar, ¿no? él se levantó salió del ministerio después invadió por Colombia simplemente por tomar el poder él tenía herencia de eso pues él venía siendo nieto o bisnieto de de Cipriano Castro ¿no? un dictador del siglo XIX que tuvo Venezuela este en esa segunda invasión de Castro León él tiene un segundo o sea su segundo en el mando es el el mayor para el momento Manuel Asuaje Manuel Asuaje va a ser ahora uno de los fundadores junto con 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 los capitanes de navío que que no lograron hacer los golpes de carupanazo y de y de porteñazo son los que van a formar las fuerzas armadas de de liberación nacional FLN que es el ejército de la guerrilla en Venezuela era un guerrilla era un ejército totalmente entrenado en Cuba todos ellos hacían pasantías en Cuba y regresaban aquí no solamente estaban estos militares sino había muchísimos estudiantes muchísimos porque realmente y esto creo que esto venezolanos fue diferente al resto del mundo este las universidades las tomaron eh tremendamente y los jóvenes se emocionaban y como todavía para aquel momento no había pues este no había tantos crímenes que atacar o por lo menos no se conocían pues el marxismo era 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 todo un paradigma ¿no? pero bueno eso fue más o menos lo que sucedió con eso resulta que entonces este la guerrilla que hubo en Venezuela donde hubo otras al momento gente muy joven tipo Teoro Pecos por ejemplo este eran gente que se entrenaban en La Habana eran gente que iban a hacer sus cursos de alucinamiento después viene bueno después todo más Guillermo todo lo escribió muy bien como continuó todo esto hasta que llegó la pacificación y y de esto en sí no quisiera sino destacar solamente una cuestión ¿no? en el 68 cuando 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 viene la política pacificación en realidad empieza allí pero termina dos años después tres años después por esa época después la primera presidencia de Caldera ¿no? hay algo que a mí me gustaría hacer remarcar ya nadie quiere llamarse comunista ¿no? después de aquella invasión de aquella primavera de Praga que fue en el año 68 en la cual el régimen soviético se puso en evidencia ante el mundo ahora nadie quiere ser comunista ¿no? ahora son socialistas el 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 Guillermo lo describió los partidos la liga socialista el movimiento del socialismo el más eso pasa en Venezuela pero que también pasa en el mundo ¿no? empezó en en Europa empezaron los socialistas este tipo el partido socialista francés los comunistas no podían quitarse el nombre empezaron a llamarse eurocomunistas y empezaron a hablar de que se renovaban tipo en Francia George Marché por ejemplo este ya ya Granchi había pasado de moda ya estaban en una cuestión como de vamos a disimularlo para entrar por otra vía pero es como 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 bueno una expresión muy venezolana era el mismo museo con diferente cachimbo ¿no? este y era bueno era un poco eso lo que quería este un poco para construir un poco sobre sobre lo que puso Guillermo ahorita ¿no? el petróleo en Venezuela ahorita en Venezuela se habla mucho de que no sé qué más y con estas negociaciones y esta y entonces que no sé qué más que si este produce tanto y entonces yo sumo doscientos mil barriles aquí y el otro suma cien y este produce tanto y así vamos a quitar la crisis eso no es así y mucho menos con el petróleo venezolano porque el petróleo venezolano es un petróleo bastante bastante complicado eso no eso no es eso no se puede hacer simplemente una suma ¿no? el gran beneficiado del paracaso de la industria petrolera venezolana es Rusia Venezuela con el plan justi estaría produciendo en el orden de ocho nueve millones de barriles ¿no? ah eso es lo que produce Rusia ahora se lo quitó adelante Guillermo con esta presentación que dice ¿de dónde salió Hugo Chávez? Dios mío parte de las de las luchas armadas de estas guerrilleras que fueron empujadas inicialmente por el Partido Comunista de Venezuela estaba el este Douglas Bravo que era un guerrillero que ingresó a los catorce años al Partido Comunista Venezolano ese Douglas Bravo fue el que se puso en contacto con la familia Chávez y a dos a dos de los de los miembros de esa familia uno que era Hugo Rafael Chávez Fría y el otro Adán Chávez los convenció de meterse de de ser activos en la parte política de allí bueno Hugo Chávez se metió en el en el ejército desde que él entró en el ejército él se dedicó a a conspirar para para tumbar la democracia y el otro el hermano de él Adán Chávez bueno el el se graduó de físico en en Cambridge y hizo carrera en la en en la Universidad de Los Andes donde fue profesor y era parte de de ese marxismo dentro de las universidades ahora ¿qué tiene que ver la Liga Socialista en todo esto? yo creo que es algo que había sabido todo el mundo vamos a ver un poquito que es que la Liga Socialista fue fundada por Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez tiene tuvo dos hijos que bueno por lo menos que son los los que están activos en política uno es Jorge Rodríguez que es el que maneja todo el sistema electoral le ponemos junto a las maquinitas de votación y el otro Delcy Rodríguez está pegada a la diplomacia venezolana y dice que por cierto después que Jorge Rodríguez participa en un secuestro de William Newhouse lo agarra los servicios de inteligencia de la democracia venezolana y lo mete en una cárcel por desgracia en los interrogatorios lo torturan y se les mueren y es importante recalcar que a los quienes lo torturaron y los mataron la justicia venezolana los condenó a 30 años de cárcel 30 o 27 años de cárcel y pagaron esa pena pero sin embargo los hermanos Rodríguez ellos dicen claramente que se está tomando todavía la justicia del papá y otra cosa importante que Nicolás Maduro viene estaba inscrito en este partido entonces todo esto está ligado a la liga socialista y a través de estaba a su vez estaba ligado al partido comunista venezolano que está ligado al partido comunista ruso y la otra lámina que tiene que el movimiento al socialismo más el movimiento al socialismo bueno veamos cuáles eran sus dos candidatos históricos uno era José Vicente Arangel y el otro era Teoro Pekov José Vicente Arangel fue el vicepresidente de Chávez fue la mano derecha de Chávez y el otro Teoro Pekov pasó a ser lo que llamaban la otra izquierda o la izquierda democrática Teoro Pekov él es casi un libro ese que se llama Razones para la Decisión Política que es cuando abandona a la guerrilla pero que abandona a la guerrilla después que los han vencido militarmente después más adelante es que los han vencido este libro Las dos izquierdas el que pone las dos es uno de las dos izquierdas uno que es el de la hoja y el martillo y el otro que es el mismo que siempre nos han puesto pero les ponen una flor encima que son las dos formas de izquierda uno que pone la democrática la supuesta izquierda democrática y la otra pero en el fondo son dos formas de izquierda y es bien importante que este Teoro Pekov está totalmente relacionado con los dos grupos que han defendido por años el actual sistema electoral venezolano que es uno de los pilares fundamentales que le han permitido al chavismo eternizarse en el poder resumen de esto fíjense para que vean de la lucha armada venezolana que viene que nace de la internacionalización socialista es que meten tanto a Hugo Chávez como a Adán Chávez en todo este mundo de la política y en el mundo de la izquierda después de la liga socialista viene Jorge Rodríguez viene también Delsi Rodríguez y viene Nicolás Maduro o sea que vienen en línea directa también del partido comunista venezolano y incluso después estos géneros que yo creo que le han hecho un daño terrible al país que son los que han defendido el sistema electoral más corrupto del mundo que son estas dos instituciones que son Ojo Electoral y el Grupo de la Colina vienen del movimiento al socialismo que era el MAS y por la parte desde Oropetkov toda esta estructura o que tiene sus orígenes con la internacional socialista que se fundó en Moscú hace casi 100 años entonces cuando le digan que este el chavismo no tiene que ver nada con la izquierda es mentira son vienen de estos partidos lo que sí es cierto las cuestiones de igualdad no les interesan mucho ya yo creo que ni le interesa mucho a Putin el tema de la igualdad ni le interesa mucho a Maduro ni le interesó a Chávez el tema de la igualdad y la justicia social y todas esas cosas que predica el martismo en lo que sí son totalmente martistas es en el concepto totalitario de cómo se debe gobernar y eso es lo verdaderamente peligroso en todo esto así es y que hay un proyecto extracontinental porque voy a volver a poner un video que ya hemos usado en otros programas y sin filtros pero creo que eso nos lleva a entender también porque cuando Hugo Chávez llega al poder en 1999 él establece una relación directa con Vladimir Putin a partir del año 2000 y va muchas veces a Moscú más de hecho ocho veces y Vladimir Putin va a Caracas dos veces bueno a pesar de de todas las diferencias idiomáticas habría allí un componente importante que Chávez prácticamente va a ampliar y luego se hace esa enorme alianza que ya se estaba construyendo y yo sea de paso no fue Chávez el que la construyó estaban trabajando en ello tanto Fidel Castro que estaba vivo y los grandes líderes entre ellos este señor Vladimir Putin que hoy tiene prácticamente preocupado a todo el mundo pero esto fue en Caracas lo pusimos en otro programa pero vamos a verlo nuevamente hace apenas tres años fue en Munich la conferencia de Munich sobre seguridad yo lo voy a leer esta frase del discurso de Putin porque es el discurso es la línea es el eje que ha ayudado a configurar y de qué manera un mundo nuevo que están haciendo el mundo pluripolar rumbo al equilibrio al fin de la hegemonía unipolar e imperial la historia reconocerá el papel de cada quien la de Munich Putin tendrá su papel allí ¿eh? fíjense lo que dijo Putin nuestro ilustre visitante lo leo hace dos decenios todavía el mundo estaba escindido en lo ideológico y lo económico su seguridad se garantizaba por los inmensos potenciales estratégicos de dos superpotencias la confrontación global desplazaba a la periferia de las relaciones internacionales y la agenda acuciante problemas económicos y sociales igual que sucede en toda guerra la fría la llamada guerra fría nos dejó sus minas sin explotar figuradamente dicho me refiero a los criterios ideológicos estereotipados la política de doble rasero y otros clichés de la mentalidad de la época de bloques el mundo unipolar que se proponía establecer después de terminada la guerra fría tampoco se hizo realidad sentenciaba Vladimir Vladimir Putin en 2007 allá en Enes bueno no sé si les quedó claro pero creo que esto viene a complementar lo que nos estaba diciendo Guillermo adelante Carlitos pues muy ilustrativo Maybord lo que acabamos de ver lo que acabamos de escuchar para comprender más la realidad yo me quedaría con una reflexión acerca de lo que aquí se ha dicho de que más allá de un tema de ideología efectivamente a favor del pueblo a favor de la gente lo que se ve es una tendencia a gobernar de una manera totalitaria de una manera demagógica y pues de una manera sin duda pues busca que quienes encabezan este tipo de gobiernos antes socialistas ahora populistas pues simplemente vean la manera de perpetrarse de quedarse en el poder el mayor tiempo posible entendiendo por el mayor tiempo posible prácticamente hasta la muerte del gobernante en turno y sucediéndose por el gobernante de su preferencia situación muy preocupante muy adecuado el poder comprender la historia porque como se dice atinadamente quienes no conocen su historia están condenados a repetirla vamos a ver qué ocurre en el futuro algo que va a ser interesante ahora con la guerra y con que puede pues mover de alguna manera importante las las relaciones en este caso ya de Nicolás Maduro con Rusia con Nicolás Putin es el tema de los dineros porque hasta donde se ha informado las cuentas de muchos oligarcas venezolanos oligados incluso a la misma bebedeza se encuentran en Moscú y ahora pues estas cuentas podrían ser congeladas o Moscú no podría tener la liquidez para hacer frente al pago de estos a la devolución de estos capitales depositados allá en Rusia que sería algo que me gustaría que comentara alguno de nuestros invitados ya tenemos claro los orígenes ya tenemos claro el presente que puede ocurrir en el futuro próximo dependiendo los desenlaces hasta cierta manera previsibles de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo yo veía la cara de Vladimir Putin cuando estaba con Hugo Chávez y en esta foto que Guillermo nos trae me imagino que él dijo bueno he conseguido aquí esta pieza clave en la que yo me voy a lucir y como Eduardo nos estaba planteando que cuando se aplicaron las sanciones a Venezuela sobre PDVSA que fue a partir del 2017 18 Vladimir Putin es decir Rusia se agarró pues pudo surtir el petróleo en una parte en la que estaba Venezuela fue sustituyendo el mercado entonces te pregunto Putin y tal vez el anterior a Putin estaban planteando esto así es decir vamos a robarnos el mercado petrolero que ha construido Venezuela particularmente con los aliados de esa época que dicho sea de paso antes que llegara Hugo Chávez al poder y la destrucción de PDVSA quien era el comprador principal del petróleo venezolano eran los Estados Unidos luego cuando Chávez cambia todo el proceso la política exterior y pasa a ser un jugador geopolítico pero pareciera que de papel bueno de papel no hay que también entender esto pero que tenía un peso importante pues a ver el petróleo entonces se quedó sin mercado Eduardo yo creo que esto no empezó ahorita esto viene no viene de Putin viene de Gelsin viene de antes viene creo que inclusive cuando ya la época de Gorbachev cuando se dieron cuenta que había que entenderse fíjense que primer gasoducto entre Rusia y Europa eso viene de los años ochenta inclusive recuerdo que en algún momento inclusive los Estados Unidos lo bloqueó pero después convencieron a los Estados Unidos de que no de que ahora todos somos amigos todos somos hermanos todos nos queremos ese gasoducto fue inclusive fue atravesando Ucrania y estuvo funcionando durante mucho tiempo o sea el avance en energía hacia Europa por parte del imperio ruso llámese como se llame si era Unión Soviética o ahora la Federación Rusa no ha parado no ha parado va lento pero seguro y a veces no lento a veces no solamente en eso o sea su influencia la influencia que ha tenido sobre los países árabes para tratar de parar fíjense que ahorita hoy por hoy ante esta coyuntura donde a lo mejor se pudiera aliviar muchísimo si Arabia Saudita abre el grifo Arabia Saudita no lo está abriendo ¿no? ¿quién está detrás de esto? vale la pena destacar que si bien el gobierno de los Estados Unidos se ha acercado a Maduro también es cierto que los senadores republicanos presentaron una moción para que se prohíba comprar petróleo en Estados Unidos de las tiranías de Venezuela y de Irán y les explico por qué porque esta semana que va a empezar va a haber conversaciones en Viena para supuestamente firmar el acuerdo nuclear con Irán en ese acuerdo nuclear hay una participación de Putin como clave en esas negociaciones y él según los senadores republicanos entre ellos Ted Cruz que ha señalado y ha pedido que no se apruebe el acuerdo nuclear con Irán porque entre otras cosas dice que le va a permitir a Vladimir Putin que acaba de ser sancionado por los Estados Unidos vender a través de los ayatolas petróleo gas uranio y armas Putin según el señor Ted Cruz está de regreso una vez que se firme el acuerdo nuclear con Irán y también ellos advirtieron que este caso porque pues el gobierno de Biden a través de Anthony Blinky estuvo en la discusión de todos esos documentos que están allí en ese acuerdo y dice que se le van a entregar a los ayatolas al régimen de los ayatolas más de 100 billones de dólares al levantamiento de las sanciones a Irán y eso trae como relación inmediata que también se le levanten a Putin no necesariamente estas sanciones que se le están poniendo sino las sanciones que están relacionadas con los negocios que hacen los ayatolas con Putin y dice que vale la pena recordar que Irán es un estado que promueve el terrorismo y que además de ello está enriqueciendo uranio para desarrollar un arma nuclear que obviamente ha anunciado que eventualmente usaría contra Israel así que esto apenas está aquí en los Estados Unidos empezando a discutirse porque el hecho de que se apruebe el acuerdo nuclear como lo han dicho los senadores republicanos significa que Putin va a tener un negocio redondo con los ayatolas porque él ha estado allí garante de esos acuerdos y de esas discusiones que se han dado en Viena los senadores republicanos pidieron que no se votara el acuerdo pero eso no se sabe si se va a lograr porque los demócratas que son los que están detrás de esto tienen una mayoría por ahora en el congreso y vale que decimos por ahora Guillermo muchas gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtros Eduardo también la verdad que quisiéramos quedarnos muchísimo más tiempo conversando porque este tema es apasionante amplísimo sin duda muchísimas gracias por tu invitación Mayvor muchísimas gracias a todos y muchos saludos bueno muchas gracias muchas gracias Carlos pues vaya sin duda el comprender esta pues como es estos organismos y estas corrientes de pensamiento internacionales como han influido en nuestra realidad latinoamericana y sobre todo como estas narrativas han sido adaptadas para beneficio de los diferentes gobiernos considerados como autoritarios y pues sin duda la reflexión en el caso de nuestro país pues el tenerlo muy en cuenta algo que aquí el propio presidente López ya ha señalado abiertamente a la clase media mexicana como opositores y conservadores incluso dio números según las cuentas que él hace a ese sector pertenecen algo así como 25 millones de mexicanos mientras que según las cuentas que él hace el otro 70% pertenecen a las clases populares y por lo tanto tendrían que estar a favor de este tipo de gobierno de este tipo de políticas populistas pero pues nada más como un cierre para la reflexión y obviamente sin pretender llevar la intención electoral hacia ningún lado especialmente si tenemos en cuenta que el 10 de abril va a ser la votación de la supuesta revocación o no de mandato del presidente López simplemente dejar en el tintero que ante esta coyuntura México podría estar resultando pues si bien no beneficiado porque una guerra no beneficia a ninguna persona en el mundo pero en términos económicos podríamos ser nosotros quienes estuviéramos también surtiendo de petróleo a los Estados Unidos pero recordemos que cuando el señor Andrés López era oposición y en ese entonces el partido en el que él militaba que ahora es muy distinto al partido Morena pero bueno el partido que ya toda la audiencia sobre todo mexicana recordarán qué partido era el partido de oposición uno de color amarillo y negro el PRD para ser más precisos de aquel entonces se opusieron de una manera completamente férrea y no le dieron a los entonces gobiernos que estaban en el poder la posibilidad de permitir que se hicieran excavaciones en el Golfo de México o se hicieran perdón perforaciones en aguas profundas para encontrar el petróleo que ahora está haciendo falta ante esta coyuntura pues en ese nacionalismo pues ahora sí tenemos una industria petrolera en la cual tenemos los mexicanos que importar gasolinas porque ni siquiera eso tenemos la capacidad de producir y procesar el propio petróleo que cada vez es menos que se realiza aquí y pues somos más dependientes del exterior a largo plazo ahí están las consecuencias por las que votaron mis paisanos y además hay que recordar que el señor Andrés Manuel López Obrador ofreció apoyo a Vladimir Putin y no prácticamente prohibió que pues como los Estados Unidos habían prohibido los vuelos él dijo yo no tengo ningún inconveniente vengan los vuelos para acá y bueno eso es lo que va a ocurrir van a triangularse los vuelos como ocurre con el caso de Venezuela los rusos llegarán a otro lado pero además esto esto a mediano plazo puede tener consecuencias bastante fuertes por elemental sentido común los Estados Unidos son el primer socio comercial de México Rusia está por debajo del número 30 en cuanto a alianzas comerciales con México en realidad no no se le ve ningún sentido a querer quedar bien con Dios y con el diablo como se diría de una manera muy coloquial aquí en mi país esta es la estrategia que tienen los socialistas o los miembros del grupo de Puebla o del foro de Sao Pablo que por cierto son más porque Gabriel Boric entró a la presidencia en Chile y bueno con qué tipo de constitución va a manejarse eso es como para llorar porque Chile era un modelo antes de que esto ocurriera pero bueno son fallos que estamos teniendo y que nos van a llevar más hacia el abismo donde nos encontramos bueno Carlito vamos a despedirnos porque tenemos ya un tiempo pero mucho tiempo fuera del timing original mil gracias a todas aquellas personas que nos han seguido desde nuestras diversas plataformas y desde nuestro super chat un gran abrazo a todos los moderadores en especial a Migdalia Chirinos a Tamaris López a Nesta a Lontana Camino a Loli Espinosa y a nuestra querida Norma Flores un gran saludo nos despedimos y les recordamos Carlitos que Sin Filtros forma parte de los embajadores de la red de apoyo Canino y apoyamos todos los programas que ellos tienen en Venezuela para cuidar a los peludos así que les dejamos con el video de la RAC y recuerden que juntos somos más adelante muchachos su mirada no conoce estadísticas aún así millones de ellos padecen una cruda realidad su lealtad es inquebrantable aunque no haya nadie con quien compartirla la diferencia la haces tú adopta esteriliza colabora red de apoyo Canino un gran saludo un gran saludo con el gran saludo Gracias.